Los pobladores de Madalena en el Beni impidieron que el Ministerio Público se lleve detenido al subgobernador electo de Madalena en el Beni. Eber Cuellar fue aprendido este miércoles por el Ministerio Público, sin embargo los pobladores se movilizaron, salieron y bloquearon la carretera, impidieron que al acusado sea trasladado e incluso lo devolvieron a su localidad. El fiscal Nelson Fernández aseguró que se había cumplido con todo el procedimiento para la orden de aprehensión. La denuncia en este caso es porque no se ha encontrado dos tractores, entonces por eso que se estaba llevando para que pueda dar sus declaraciones y esclarecer este tema. Y hoy la verdad que la situación se agrava, lo que yo quiero dejar claro, por eso este material va a ser importante para que la policía y la fiscalía puedan hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque hoy se tiene que crear precedentes. Lo que ha sucedido el día de ayer no puede volver a ocurrir. ¿Por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Porque siempre ha ocurrido lo mismo y nunca han hecho nada. Yo considero lo que ha pasado el día de ayer es un delito. Y se debe tomar acciones contra todas aquellas estas personas que impidieron prácticamente que la fiscalía haga su trabajo. Porque si no toman acciones va a haber otros lugares, otras localidades que van a hacer lo mismo. Y si tiene que crear precedentes. No puede salir la población o obstaculizar. Acá hoy todo el mundo es lamentable ver como la misma población cuando se quiere hacer justicia se habla de persecución política. Y esto no es tema de persecución. Yo pido desde aquí a la fiscalía que se inicie el proceso contra todos los responsables, contra todas aquellas personas que de una u otra manera están impidiendo que la justicia haga su trabajo. Esto no puede volver a ocurrir. Esto solamente pasa en Bolivia, por si en caso, en otros lugares. Hace rato lo hubieran, el mismo día hubieran detenido a todos aquellos revoltosos que salen a entropecer la labor de la justicia. Y esto no puede volver a ocurrir. Y aquí, lógicamente, ha estado encabezado por el Comité Cívico de San Ramón. Acá ha visto mucha gente, acá ha visto mucha gente involucrada que es lamentable como hayan impedido el paso que la fiscalía realice su trabajo. Vamos a ver este material exclusivo para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y se den cuenta como la población prácticamente impidió que se llevaran detenidos cuando esta situación, desde luego, va a grabar el tema del denunciado del subgobernador electo de Magdalena, Eber Cuellar. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. Bueno, amigos y amigas, hay un punto de bloqueo en estos momentos. Aquí, en el municipio de San Ramón, en estos momentos la gente ramoniana, mire, están con palos, con palos, y la gente... ¡A la puerta! 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 Y, supuesto, está detenido el subgobernador de la provincia Itenes, en estos momentos... ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! Yo les pido a ustedes, por favor, querido Tony, es una denuncia para que ustedes lo sepan. ¿Sabes qué? que yo no aparecen los tractores o voy a demostrarlo ya piensan que yo no he vendido ya entonces primo querido yo le pido yo quiero porque voy a ir a asumir mi defensa porque el gobernador del municipio muy buenas tardes canal 11 municipal acá su gobernador electo su nombre mi nombre es el cuellar su gobernador electo de la provincia y ten estamos yendo a asumir nuestra defensa sinceramente a la ciudad de trinidad tengo mis abogados esperándome así que yo le pido a la población de san ramón tranquilidad tranquilidad y le agradezco muchísimo ya por ese apoyo también en magdalena muchísimas gracias y bueno este es el motivo no y aquí ya la gente bueno él está ha decidido seguir hacia trinidad y ha pedido disculpas a la población de san ramón que lo dejen pasar porque lo están esperando sus abogados allá en la ciudad de trinidad en estos momentos esto bueno y escucharemos nuevamente este es la movilidad que en estos momentos está no queremos excepcionar por favor esperen un rato san joaquín viene y tiene que mirar correctamente ya lo que me va a perjudicar es a mí ya así me suelten no me suelten después yo estoy con una orden de aprehensión después voy a estar en el profundo y voy a hacer el que voy a pagar soy yo yo le pido a ustedes le agradezco muchísimo lo que están haciendo por mí pero le digo yo voy a asumir mi defensa ya son unas cosas que me están metiendo que yo me la voy a demostrar ya pero estas fueron estas fueron las palabras no de la persona él está tranquilo que acá en estos momentos no pasa nada gracias a dios y casi ha comportado verdaderamente como una autoridad y estoy yendo bien ya yo le agradezco primo querido tiene a ver señores que ha sido muy claro en las el señor está aprendido háganle caso porque lo único no estoy miren me han dado la este me venían en vanillado no estoy en vanillado estoy yendo a asumir una defensa una denuncia que se han inventado eso sí que lo quiero decir ya por favor bueno bueno es así de esta manera y bueno bueno y esta es la gente aquí en san ramón está el comité cívico de san ramón bueno ella él ha bajado la presión de la presión yo me dice que él es el fiscal ya el fiscal de materia y él me dice que me puede largar pero ya yo estoy con una orden de aprehensión y eso me va a hostilizar mi proceso me entienden no entonces me detuvieron fue una denuncia que me hace el del control social departamental que no hay dos tractores entonces imagínense esa denuncia entonces yo tengo que ir a tengo que ir a defenderme ya entonces no puedo no puedo así así es la cosa así me llevaron así me agarraron para que no sabe sabe explicar que sabe explicar que el hecho que yo soy yo tengo problemas por favor es que necesito porque ahora porque ahora ahora sabe que yo tengo que salir mis declaraciones ya dependen de ellos yo le pido a ustedes yo le agradezco muchísimo ustedes por el apoyo saulo pero tengo que ir a esto para mí me perjudica en el tema de mi investigación me entiende no no todo estoy voy a llegar vamos a pasar vamos a pasar pasemos yo le he dicho al alcalde pero si tenés tu medicamento por qué no lo trajeron porque no porque me voy a jugar en el vamos a pasar si es así vas a pasar por una farmacia y ahí también yo le pido no pasa nada sabe que yo me he portado la piel también gracias a dios será yo le explicado y bueno escucharemos al fiscal de materia las explicaciones correspondientes a la población de san ramón en estos momentos bien dentro de lo que es la presente caso el ministerio público evidentemente ha tenido conocimiento de un hecho a raíz de una denuncia y lo que corresponde es de que se dé cumplimiento a todas las emergencias que exige el proceso es en este entendido de que se ha realizado todos los actos correspondientes y que como resultado de ellos es que ha surgido una orden de aprehensión esto en cumplimiento a cabalidad de lo que dispone el procedimiento penal en ese entendido se le ha hecho ponerse lo ha puesto a conocimiento del señor hace un momento de su aprehensión por cuanto su aprehensión es legal hasta que vaya a lleguemos a trinidad y se cumpla con todos los requisitos exigidos por ley es en ese entendido de que el a efectos de que no perjudique en su situación jurídica les está pidiendo encarecidamente de que no nos dejen de nos dejen pasar porque el tiempo está transcurriendo tanto para él como para mí aspecto que de alguna manera va a ser va a ser considerado en su momento entonces yo les pediría de porque por favor hagan caso al señor en el pedido de que les hace y él está agradecido que con todos ustedes de que nos dejen pasar ya sólo sería esa circunstancia estaban diciéndole que a él por el tema de sus medicamentos van a pasar por alguna forma no nos vamos a pasar siempre hemos el ministerio público es respetuoso de todos los derechos y garantías constitucionales por cuanto si es así vamos a pasar a pedido de él y se va a comprar el medicamento que tiene que suministrarse y vamos a proceder con el viaje hasta trinidad es un hombre por favor nelson fernández córdoba muchísimas gracias bueno este es la parte del fiscal de materia que está en estos momentos aquí está nuevamente ingresando a la movilidad y él le está pidiendo que lo dejen seguir el viaje porque mientras él es retenido se puede agravar su situación así que por favor eso es lo que él le pide no a la población ramoniana en estos momentos en este punto de bloqueo que hay acá que él está acá no y bueno y la gente está llegando ya acá a este punto de bloqueo frente al al camal municipal en estas horas ya de la tarde buenos también sabemos que hay gente de magdalena también está está de vinierta ha devenido una comisión de magdalena en este momento también es bueno si vamos a por acá también está el comité cívico presente de san ramón y otras personas y otras personas quienes están llegando acá y están presentes también a ver señores el señor ha sido claro les ha dicho que que tiene que ser suministrado de un medicamento por su diabetes ya esa circunstancia está pidiendo de que se le lleve a una farmacia y por favor les pediría de que nos permitan pasar nos permitan pasar y ahora para la situación porque él ya les ha explicado cuál la razón por las que no dejan pasar la denuncia que viene a sus autoridades de magdalena porque porque ellos denunciaron que se lo han robado al pueblo y por eso le pedimos no estamos bueno así de esta manera es la es ese es la situación en estos momentos no va a pasar nadie va a pasar no 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 a él sus autoridades quieren conversar con él porque se lo han raptado de magdalena no los tenemos la señora de señores el vídeo en la clara el vídeo está que han pasado con las redes sociales donde han salido rajando con él en el pueblo el pueblo quiere escuchar porque ustedes se lo están llevando nada más porque hay una orden de aprehensión yo no le puedo dar explicación a magdalena porque el problema no es comandante por favor le pedimos paciencia un ratito así como nosotros estamos aquí con paciencia también le pedimos el plazo los plazos procesales son fatales ya y esas circunstancias se tiene que dar cumplimiento y lo que sí nos tiene que ahora lo que ustedes están haciendo le perjudica a él y así eso les ha pedido yo lo único que le puedo decir es de que usted lea el artículo 235 en su numeral 1 número 1 y 2 y ahí se va a dar cuenta nada más le puedo decir pero no hay una situación mayor no hay que conocer el caso ante la fiscalía departamental ellos presentaron la denuncia entonces cómo vamos van a llegar allá medio raro esto ya la cosa tiene que ser clara mi hermano ya vos voy a decir no estoy presionado pero la cosa tiene que aclararse porque las cosas torcidas no sirven sabemos muy bien este este gobierno es autoritario atropellador mi hermano yo no soy político pero no me gusta su actuar de este gobierno hay que ser realista ya a todo mundo quieren amedrentar quieren meterle miedo y no es así es tiempo hermano de enmascarar a este gobierno es tiempo de darle el golpe preciso a estos sinvergüenza a que alcance tanto atropello porquería de miércoles piensa que con estafar con atropellar van a hacer algo no pues es tiempo el pueblo tiene que levantarse del pueblo está con vos mi hermano ya yo estoy a disposición porque estoy aprendido no quiero que me perjudique mi investigación a mí porque nada más por esto de la gente wash vamos vamos con nosotros que no nos pase que empaden si si lo que no se llame de estos puedo ir puedo ir no me voy a escapar porque esta movilidad se va a quedar aquí hasta que llegue no no queremos que usted escuche más usted hermano espere que llegue tu gente las personas de su pueblo viene a atrasarle y usted ahí se va ya si tu gente de su pueblo nos pidió un apoyo es un favor como hermanos vecinos estamos apoyándonos no somos políticos como no va a pasar la movilidad doctor no lo voy a esperar y lo voy a Bueno, él ha tomado como persona una decisión en estos momentos acá en la población de San Ramón. El señor Eber Cuellar es electo, su gobernador de la provincia Mamoré. Es para que esté para la aclaración de la población de San Ramón y a todos nuestros amigos seguidores de quienes están siguiendo la página oficial Canal TV San Ramón. Él está tranquilo, la gente acá, familiares de él han ido a una farmacia en estos momentos para traerle su medicamento. Él es diabético para que él pueda tomar. El fiscal de materia, quien ha llevado la orden de pensión, también ha hablado y ha dado las explicaciones correspondientes para que ellos y él va a estar aquí. Ha hablado con sus abogados y está hablando en estos momentos con su hermana. Muy bueno, nuevamente, buenas. Bueno, y las familias, pues, ¿no? Están ellos acá. Están ellos acá. Están ellos acá. Él ha decidido que, por favor, viene una comisión de Magdalena a este punto de encuentro acá en San Ramón. La gente, como ustedes vieron, como ustedes vieron, él no está enmanillado, está tranquilo. Él puede caminar libremente aquí. Él dice, si el que nada tiene, nada teme. Así que, hermanos ramonianos, así de esta manera es la información que se ha suscitado en estas horas de la tarde acá en nuestro municipio de San Ramón, está tranquilo. También la policía, quien está en custodia de él, y más el fiscal, quien ha dado las declaraciones del motivo de su aprehensión en la ciudad de Magdalena, acá en estas horas de la tarde. Nos acaban de informar que en unos 10 minutos aproximadamente está llegando una comitiva de Magdalena acá también a este punto de bloqueo donde está al frente de nuestro camal municipal en el municipio de San Ramón. Señores, basta de abuso, basta de abuso, basta de abuso de estas autoridades del MAS. Señores, le agradecemos al pueblo de San Ramón por ser unidos. Le damos gracias, le damos gracias porque están marcando el respeto de la población beniana. Ya está bueno, señores, está bueno de tanto atropello. Queremos que respeten al pueblo beniano. Ya se llevaron a nuestra presidenta que fue Yanine Áñez, que fue una presidenta constitucional. Señores, si no marcamos el respeto aquí, olvídense de que nos van a respetar. Ya, le damos gracias y le pedimos el apoyo. Nosotros nos vamos con nuestra autoridad para atrás y que sea notificada legalmente como corresponde. Legalmente como corresponde. Nosotros nos llevamos a nuestra autoridad para atrás y le damos gracias a ustedes como pueblo de San Ramón por habernos apoyado a que no se cometa más abuso en la población beniana. Basta, basta de abuso ya, señores. Basta de abuso en la población beniana. Las autoridades electas tienen que respetarse. No tienen que ser así manejadas como se está haciendo ahorita. Basta, señores. Basta. Le pedimos un aplauso para toda esta gente. Gracias por apoyarnos. Gracias. Nosotros nos llevamos a nuestra autoridad y vamos a llevárnosla porque es una autoridad electa y que sea notificada legalmente. Gracias, señores. Gracias. Bueno, la gente de San Ramón, la gente de Magdalena, ha llegado una comisión, una comisión ha llegado de Magdalena. Vamos a escuchar. Yo les voy a pedir algo, ¿ya? En el tema de la legalidad, yo eso está ahorita en manos de mis abogados. Sí o sí, yo tendría que presentarme mañana a Trinidad porque... Lo mandamos en avioneta, pero regresamos. Una cosa, a ver, yo les pido, y mire, yo lo he esperado, ustedes, estoy con la movilidad, no me han manillado porque el tema mío es un tema de que si yo me retorno, el fiscal no pierde nada a decirme que yo estoy, ya estoy con orden de aprehensión, yo supuestamente estoy detenido en este momento, ¿ya? Entonces estoy con orden de aprehensión. Ahorita el fiscal va a argumentar peligro de fuga, me están obstaculizando la investigación y esto da para que, los argumentos para que me detengan, ¿ya? Entonces yo les pido, no importa, yo le entiendo a ustedes, yo le entiendo a ustedes, mire, no están los fiscales, no están, ya los fiscales ya se han ido, entonces lo que tenemos que hacer, yo les pido a ustedes, yo estoy ahorita, ya está en Trinidad, ya está, sabe, el comité cívico, están ahorita, hay una movilización en Trinidad, entonces yo les pido a ustedes, por el tema personal, hágamelo, me van a, llega el fiscal, no me va a ver, se huyó, puede ser que lo argumenta, porque así para todo eso se, para todo eso se presta. Pero lo vamos a traer, lo vamos a traer, si es que hay evidencia, lo vamos a llevar, doctor, lo llevamos a Magdalena, lo llevamos a Magdalena, lo vamos a llevar a Magdalena, lo vamos a robar de la plaza, doctor, vamos, 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 así de la gente de Magdalena ha venido y se lo están llevando nuevamente a Magdalena y el día de mañana se, eh, que ustedes, eh, dice, la tiene, pues, la que la compró, este. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes que no, como la gente lo está trayendo, usted? ¿Anda abogado? ¿Anda abogado? Aquí ya que lo manden un fiscal y se arreglen Magdalena. No se toma abuso ya. Claro. Se arreglan Magdalena, doctor. Y allá. Usted ya está posicionado. No es el pueblo que lo está llevando, no es usted que lo está llevando. Es el pueblo. El pueblo va allá y lo defiende. No pasa nada ni en la violeta. El alinco es aquí, la que lo maneja es, es a la también. Ya no está llamada. bueno así de esta manera el regresa a magdalena por la gente que lo está ya regresando en estos momentos hacia magdalena nuevamente vamos vamos